muy buenas youtube nos ha movido a seguir mirando la historia de basim estamos pues en el punto determinante casi yo creo que en el final aunque nos va a durar los cambios más vemos aquí todos los asesinatos que hemos ido haciendo y bueno queremos a nuestra amiga y más vieja amiga el lazo que nos unen y tal y a mí no tiene compartido pero tenemos esta otra misión de igualdad vasilla y de los ocultos nuestro escondite en el distrito de los eruditos la verdad silla así que vamos a ir a ello y a ver qué solución tenemos ahí qué caminos ponen nos quedan todavía atalayas por sacar también hasta ahora ya tenemos y esta la ya no la hemos hecho y esheartedaba bueno por lo de la estatalia la haremos en otro entonces ahora no es en otro hábit, vamos a descenar 2 puntos para subir alguna habilidad pero no es suficiente como para para avanzar más ahora mismo Uy, este es sospechoso, ¿no? dando vueltas ahí vale parece más cerca, la verdad, ¿no? esta respondiente no, 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 no ¿cómo encontraste este sitio? fácil, solo tuve que seguir el rastro de sangre no deberías estar aquí ¿hablas con él? a veces, sí pero él no responde yo sí nos hemos distanciado desde aquel día aún así, lo que vimos en el palacio esta luz estos sonidos no puedes haberte olvidado Nihal, no soy como tú yo dejo atrás el pasado el pasado es ayer y ese genio tuyo esa sombra repugnante que te oprime el pecho también ha reptado hacia el pasado no sigue aquí a veces siento su respiración en la nuca aunque sea de noche la pesadilla la pesadilla invade el mundo real o siempre has sido parte de él forma parte de tu realidad Basim yo también formo parte de tu realidad soy tu pasado dime ¿vas a dejarme allí? en los rincones más oscuros de tu memoria por supuesto que no Eivok si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras Basim ya está y entonces ¿cómo ha ido? me temo que habrá que dejarlo para cuando estemos en una de tus hogueras bien hecho amigo será mejor que vuelva al trabajo ya sabes que me aburro con facilidad gracias por lo que has hecho Basim es la verdad lo has hecho muy bien una cosa más Arib estaba involucrada no que yo sepa pero estaré alerta no que yo me Basim, estoy aquí. ¿Se ha visto nada? Basim. Tamahal. No puedo hacerlos esperar. ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ambar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. Cuatro han muerto por mi mano. El último, la cabeza de la serpiente, no tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba a...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro, el objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar la sombra sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente. No de la orden de los antiguos. Si rehúsas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre. ¿Y por qué lo buscaban? ¿Qué pasa, Nihal? Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarvilla. Aclara tu mente, Basim. Concéntrate en tu tarea. ¿Por qué se ha disculado? Vamos a ver, mapa. Y esta tarea la tenemos. Aprovechamos. Esta sí. Se han cambiado, ¿verdad? Antes salió una bonita, ¿no? De una actualización, ya salió en amarillas. Podría ser... Vamos a desatarla allá abajo. Está lejos. Le damos un deseo. Este es en el agua. Luego voy a andar corriendo por este camino de tierra. Me hubiera acabado la ropa. Aquí no nos caes bien. Largo. No nos voy a molestar. Mucho salvado aquí. Es aquí la tal. No, la tala ya está. Es aquí la tala. No, no pintas nada. Palacios. Aquí no te quedas. Gracias de invierno. Supongo que aquí, a lo mejor, sigue estornado. Espera, espera. No restringida. Salí por el nuevo. ¿Quieres probar unas técnicas musicales? ¿Dónde está la rueda decente? ¿No hay enemigos ni nada? ¿Sinclalizamos? ¿Sinclalizamos? Ahora nos vamos al punto de la visión. Pues sí, en cambio la actualización antes salía un puntito encima de la atalaya. Siempre tenías dudas de que esta atalaya la ha hecho, ¿no? Ya serán amarillitos las que están ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, voy a dar un paseo. Yo no espero a hombres. Te veo cansado. Nada que no arregle una altura. ¿Hay noticias? Ali piensa que es el momento de atacar el palacio. Los huyun están distraídos y la gente dividida. ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa le robó el trono a Abu Abdalá. Hijo de Al-Mutawakil. ¿Qué sabes de él? Poco. Estaba allí, en el palacio, la noche en que su padre... La noche en que metí la mano en el cofre. Maestra, ¿sabemos algo más del objeto que contenía? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima que sepamos tan poco de algo que tiene tanto valor para la Orden. ¿No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo para derrotarlo mejor? ¡Marjaban Basim! ¿Os interrumpo? No. Debemos volver a nuestra tarea. Claro, a Abu Abdalá. Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabiha. Así es. Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios. O la poetisa Arib. O el gobernador Muhammed. Los tres tienen lazos con el enemigo. Muhammed ibn Tahir. Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Al-Mut. Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos. He cortado las piernas del enemigo, maestra. Deja que golpee mientras aún sangran los muñones. Los desenmascararé y sabré sus intenciones. Basim tiene razón. Debemos actuar ya. Ve a la ciudad redonda. Investígalos a los tres. Pero no hagas nada más. Ven a informarme encima de la casa del sello privado. Ahora hay casos de verdad. Pues a idea de inspiración. Estamos aquí en la cabeza de la serpiente La mona de la poetisa Un palacio para una poetisa Un artista de la talla de Arid Vivía en la ciudad redonda Encontraría De que Fulal sepa algo más Político y concubina Pronto sabré cuál de ellos lleva la máscara Fulal, mi narrador de hechos La respuesta a mis dudas ¿En qué puedo ayudarte, Basim? Háblame de Arid Sus palabras eran como sagradas Para los miembros de la orden Arid es una artista y poetisa Cuyo gran talento le ganó la libertad David dice que tiene Una casa lujosa en la ciudad redonda ¿Algo más? ¿Qué sabes de Kavija? ¿Tenía relación con la tesorera? Nacida en la esclavitud Kavija llegó a ser la concubina Favorita del harén de Al-Mutawakil Pero no nombraron califa a su hijo Y su futuro es incierto ¿Algo más? Háblame del gobernador Lo vi dar órdenes a Wasif al turqui Muhammed es uno de los taeríes Poderosos virreyes de los califas en Persia Gobierna Bagdad Desde su puesto en la audiencia ¿Algo más? ¿La ciudad redonda? No ¿Dónde están nuestros sospechosos? Los tres viven en la gloriosa ciudad redonda El centro de poder del califato Abasí ¿Algo más? Ah, hombre Háblame de Arid Arid es una artista y poetisa Cuyo... ¿Algo más? Su gran fulaz Vamos a ir a la ciudad La redonda No estoy ni a utilizar ninguna Interesante No me he metido en el centro Vamos allá Vamos allá Es que ahora la tirolina no puedo usar la dirección contra la posible Highacha Sedicen Sisto Sobre Es que él no Cub's Sip Sí, en una atalaya. Para tener al menos un sitio dentro de la... ...de la ciudad redonda. Para tener al menos un sitio dentro de la ciudad. Para tener al menos un sitio dentro de la ciudad. Explora la zona. ¿Qué tienes, tío? ¿Va? Vamos. 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 ¿Ah, no? Debería entrar perfectamente. Para emblemas, favores y dedicatorias puedes encontrar a Sejida Arib en el jardín tras su recital. Que tengas buen día. Tienes que ser su benefactor. Es un honor, Sejidi. Con tu permiso, busco una audiencia privada con la poetisa. ¿Ah, sí? Sus palabras me conmueven hasta dejarme... sin palabras. Simetría del cielo y el mar. Solo quiero expresarle mi sincera admiración. Bonitas palabras. Casi tan bonitas como ella. E igual de falsas. Ambos sabemos la máscara que lleva. ¿Verdad? ¿Máscara? ¿Sajidi? Basta ya de Sajidi. Sé quién eres y por qué has venido aquí. ¿Crees que no te he visto acechando en las sombras? Ella ya no forma parte de tus enredos. Los encuentros secretos. Los motes ridículos. Yo se lo he arrancado todo. Porque he puesto guardia en su puerta. Mis hombres vigilan sus recitales. Y he rasgado o devuelto las cartas que le enviaste. ¿Devuelto? Las hallarás amontonadas en la oficina postal. Quémalas. Entiérralas. Haz lo que te plazca. Por mí puedes ahogarte en ellas. Las cartas de Arif se devolvían aquí. Vete a la oficina postal. El benefactor habrá pensado que soy miembro de la Orden de los Antiguos. Puede que las cartas de la oficina postal me digan algo más Veamos qué máscara llevas, poetisa Un cartel Luego deshacerlo en el resto La oficina postal Haré lo que hace en Rosuyun Leer el correo de otros y desvelar conspiraciones Vale ¿Ya están restringidas de su vuelta? ¿O entrar ahí? Coloqueada Calla, calla, calla Calladito, ¿eh? Hostia Concentración Ahí está Ahí están Ya te tengo ¡Haz! 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 ¡Hey! ¡Haz! Lucho con cabeza Un chero, un chero Vamos, vamos a bañarnos el sangre Que estúpido Venga, asesinar Y te da el botón Y no la ha matado Yo me voy a dejar la ropa, tío No hay mierda 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 Arrido No hay mierda 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 Vale. ¿El burro? Esta del muslo es de un revés de talad. Otra amiguita que seguir. Me estoy hartando de esta persecución. Vale. ¿Y qué? Tengo rastro. Vale. ¿Eh? ¿Eh? Sigue al rato. ¿En serio? ¿Tú qué crees? Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalim. Pero él solo piensa en mi reputación, Sara. Para mantener mi éxito, debo ser agradable, discreta. Teme que sea demasiado orgullosa. ¿Tú? 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 Nunca. Yo escribo que el amor es salvaje y libre, no sujeto a censura ni estatutos. ¿No debo practicar lo que predico? La práctica lleva a la perfección y crea enemigos. Así sea. Pero quiero escogerlos. Cortesanos, califas, mecenas, amantes. Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y... Mis amigos. Aunque bien sabe a la que escogí, Mael. Fue muy taimado. Y los poetas necesitan mecenas. Hasta los grandes como Al-Talab. Bien. Tengo donde elegir. Bien. Se avecinan malos tiempos. Me irá bien. He sobrevivido a seis califas. Podré... Otros seis. No te preocupes, Sara. Besaré los anillos que hagan falso. Pero no volveré a someterme. A nadie. ¿Encuentros secretos? ¿Nombres en clave? Aquí no hay rastro de la Orden. Pero... Tiene benefactores para elegir. Puede que la cabeza de la Orden no sea Arib. Sino un admirador suyo. Para el recital del jardín casi cerrado. Vamos a ver. Cabella y el mazalín. ¿Qué tenemos el mundo? ¿Qué tenemos el mundo? Esto está al final, ¿no? Tenemos esta atalaya. Se te pega la imagen. Vamos a hacer esta atalaya. Dejamos medio listo ya para... Al final, ¿no? Me cuesta en los coleccionales y todo eso. Lo hemos hecho casi nada. La diferencia de otras estas. El bajar lo había hecho un montón de cosas. Lo de este... Uy, 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 uy. No, 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 no. No quiero problemas. Espérate, es que tengo dos atalaya espallada. El problema es que me estoy yendo afuera. No tengo que volver a donde he estado. No tengo que volver a donde he estado. ¿Y cómo llega ahí arriba ahora? Está jodido. Oh, qué bien. No, 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 no. No me ha dado al final. Vamos ahí, hombre. Hostia, se me ha dado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, ¿qué? Te voy a sacar las tripas ¿Qué? A menos Chito Ya casi lo tenemos Puedes descansar Ahí hay un saliente Dentro de la ciudad redonda Ahora hay que salir de aquí Queda esta y esta otra Vamos a hacer las de la ciudad redonda Y a las demás las haré fuera de... Fuera de villa Ahora vemos aquella Baja, baja, baja Aquí va a salir de la muralla ¿Qué está el libro este? ¿Qué está el libro este? Bueno, aquí va a salir de la muralla Aquí va a salir de la muralla bueno, ¿qué haces? si, difícil más alto puedo saltar, pero hay una larga ¿qué es? ¿qué es? los lanzallamas que mencionó a él son reales me quemaron las botas y casi me abrazan los pies qué de chico mi espada a tu servicio me va dale estoy buscando más apoyo tus enemigos son los nuestros ¿te estás cagando ya? bien, chas, nunca sumas bien ¡ah, no! ¡ah! ¡Gracias! Gracias Gracias Amigas Me había una espada Nada bien ¡Un momento! ¿Dónde está el cojero? ¡Ya está! ¿Cómo? ¡Un asesino! ¡Pon vida a la fuga! Tengo que irme de aquí. ¡El placer ha sido nuestro! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No! 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 ¡¿Vera?! ¡No! ¡Al pellique! que debe de quitar la puerta ya esta el cofre esto es enorme esta es la llave ya esta el cofre deasted ¡Gracias! Estoy metiéndome en la misión del Muhammad este Se me ha abierto luego cuando venga Una de herramienta Esto os pagué a cuatro y me quedan vivo a dos Un cárcel ¿Quién? Ya me he liberado No sé yo besos Pero bueno ¿Vale? 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 Dicen que en el arena hay cientos de mujeres Encerradas y ocultas a los ojos de los hombres Debe de ser más secreto que Alamut ¿Sube ahí? No, 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 no ¿Hay algo? Bueno Si no se trata bien Voy a salir por el otro lado ¿Empezamos? Vamos Voy a tener las tres, las cuatro atalayas de aquí del centro de la ciudad redonda En el siguiente avanzaremos Nos queda muy poquito, al menos de investigación Nos dice que nos queda muy poquito de aventura, de juego Así que haremos estos, supongo que cuatro círculos Y iremos al final de juego a Alamut A ver qué tal Espero que os guste este vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto No, vamos a ver ¡Gracias!